Ese sonido, hablando de sonido, Alexandra MVP en los famosos retos de T-Stone, invitan a el doble de Mozart, de la pala, digo, Mozart, la pala. Y esa pobre infeliz, se la ha acabado. Una galleta y me recono, ella te va a decir que una galleta y me receté. A esa sí se le murió el mono. Ayer escuché a Ana Beato, que ya no es tan muda, en Generación Alofoque, y dijo que ella antes de estar en Generación Alofoque era una famosa TikToker, y que en una ocasión, en un mes, hizo 5 mil dólares. Se puede hacer, se puede hacer. Viendo flores, leones, y vainas, y cosas. Se hace, incluso tu propio jefe ha incursionado en esta plataforma, porque tengo entendido que son como, se pueden decir caricaturas también, que tienen creo que un león que cuesta muchísimo dinero. 500 dólares. Exactamente, y yo conozco influencias de las redes de TikTok, que me lo han enseñado, que han hecho 4 mil, 6 mil y 7 mil dólares en una noche. Ví tenis en un mes, y lo vi porque me lo mostró 3 mil dólares. Ah, bueno. Pidiendo regalos. La chica también que hace, dique, una galleta y me reseteo. Exacto. ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? Una, una galleta. No te ves tan dura, padre. Una galleta. Ven, vádate yo para resetear. No, yo no me reseteo. Ok, aterricemos. En un reto de 4 personas, invitaron al doble de Mozart la para. Y para resumirse lo mejor que lo vamos a ver, muy poca gente ha puesto este video, de verdad. Yo me he metido en las redes, ustedes van a ver prácticamente una primicia. Ella puso a que el doble de Mozart dijera, Alexandra hace lo mejor el frito con salami. Y muchas páginas más. Y se fajaron también. El doble de Mozart le montó pila a Alexander y le dijo, yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Pidiendo dinero regalado en Tistó. Mira, Alexandra, tú estás muy vieja para eso. Tú tienes tu penthouse, tus tigres y toda la vaina. Deja estar poniendo, siguiendo a ese pobre infeliz que está muerto, enterrado. Eso está bien. Controversia hace que el penthouse se siga pagando, mi amor. Ella lo pagó al cascarada. Mira, fácilmente, con ese video, tú no te imaginas la cantidad de dinero que ella generó fácilmente. Con el que vamos a ver ahora. Con el que vamos a ver ahora. Si fue un en vivo, eso la gente mandándole stickers. Son en vivo, sí. Oye, ella reunió una buena cantidad de dinero. Eso está bien. Ella debió ponerlo a decirlo. Alexandra, ¿qué te digo? Tú eres mi verdadera alegría. Mozart, di que Alexandra hace los mejores fritos con salami. Dilo. ¿Qué te digo? Realmente, mi verdadera alegría siempre ha sido tú. ¡Escaló! Va a llorar. Chris va a llorar. Mira, mira, mira. No, no, no. Dime, Jorge, Alexandra la mejor haciendo fritos con salami. Dale. Alexandra, la mejor haciendo fritos con salami, Alexandra. La dejé porque lo dejaba quemar. No. Pero aprendió ya. Dilo, dilo. Alexandra, la mejor haciendo fritos con salami. Retrata lo dicho, dile. ¿Y cuántas veces son? 10, amor, solo las 10 veces. Dile te extraño ahora. Dije, extraño a la Alexandra de antes. Extraño a la Alexandra de antes. Extraño a la Alexandra de antes. ¡Qué reveso! Extraño a la Alexandra de antes. ¡Qué reveso! Ya está bien así. Tenía que llorar. Está confesado. Y así terminan las historias de amor. Luego de cuatro años, vuelve a reducir todo. Coño, moza. Si tú sabías que te iba a caer así, tú no dejabas esa relación, ¿no? Yo tengo mil y pico de gente conectado aquí. La alegría de moza como que se convirtió en tristeza. Ya, mira. Anda en colmado ya. Salió en un R8 y anda ahora en un motor de delivery. Ya tú sabes. Me vas a dejar ganar otra vez. No, perdé. Vamos a ganar ahora. Todo el mundo está para caer. Entonces, ¿él es con Madero ahora? ¿Él dijo que tú te quedaste con todo? Y tú, tú, tú estás metida aquí pidiendo regalitos. Yo te he perdido más de que en dólares, oíste, humildemente. Hago esto por diversión. Ay, sí, qué diversión, ¿eh? Qué divertido, dile. Dile, guau, te mueres de la risa. Qué divertido. Gracias, 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 gracias. ¡Guau, guau! Oye, yo no aguanto una noche entera. Dice, gracias, gracias. ¿Qué tanta gracia? A mí que ya tiene un agente, porque yo hago mucho por el teléfono. Ya tiene un agente. Mándame tanto. ¿Y tú estás hablando de este tiempo todavía? Mándame tanto. Me encanta que la gente tenga la mente así de abierta y comercialice echándose vaina a sí mismo. Por ese lado, tengo que dársela a Alexandra. Por otro lado, ya lo que está muerto está muerto también. No se puede escuchar. Pero decidete. El pobre Mozart que ya está enterrado. Ajá. Y Alexandra, mi amor, haciendo que se revuelque en su tumba. Eso no se hace. Tú sabes, una mujer que yo conozco, mi amor, que cuando entierra el muestro ni le lleva flores. Paola Cristal, ni siquiera favorita. Mi amor, le entierro yo, pero no la gente, porque yo soy la que controla. ¡Anda, el diablo! ¿Cómo se hace para no fuñir más a un ex cuando los dos son famosos? Tu ejemplo aquí es perfecto porque tú durante muchos años fuiste la esposa de Don Miguelo. Mi amor, eso no se quita. Es un parche que no se despega más nunca. Él va a tener que aguantarme a mí y yo a él, mi amor. Bueno, no sé si saben que tienen un pequeño retoño. Sí. Que ya no es tan pequeño. Que no es tan pequeño. Ahora, está muy bien que Alexandra se esté vacilando esta situación. Ahora, la que yo creo que no se está vacilando, esa clase de contenido, debe ser alegría. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no? Porque tú sabes que a ella no se gusta mucho. No se gusta mucho y que tú empiezas a hacer relajo con su pareja actual, de que de él pidiéndote disculpas de ciertas situaciones que ya han pasado. El tipo habla igualito a Mozart. Ahorita no dudes que sacan una foto de Mozart y Alexandra. Y un demo. No, y le ponen el audio. ¿Te voy a decir algo? Y Mozart en la tumba así. Aprovechando que Dalisa es una de mis grandes amistades. Sí. Debo asegurarte, recordarte, decirte y aclararte que la seguridad en sí misma que tiene Dalisa alegría, la seguridad que tiene Dalisa en su relación, la seguridad que tiene de ella en el amor de Mozart la para, hace que eso sea... Lo mismo seguridad entre ellos. Tanta es la seguridad. Tantas minutos. Es una cosilla. Tanta es la seguridad, mi amor, que se ha dedicado también a ser la reina del TikTok. ¿No crees que no? Eso es Puyabay, Puyabay, Puyabay. Los TikTokers de Dalisa son muy buenos porque ella tiene mucha sincronía entre la voz y entre las imágenes. Mira, espérate, espérate, vamos a hacer algo, espérate. Yo, yo, yo admiro mucho el trabajo de Dalisa y ella es muy buena actriz y ella... ¿En qué película le ha salido? Espérate, espérate, no, 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 es que yo no la conozco por actriz como, su trabajo como actriz. ¿Y cómo? ¿De dónde? Yo vi una obra de Dalisa hace mucho tiempo. No, yo la conozco porque ella era algo de la lotería, ¿no? ¿Y por qué me mejoran? No, y ella ha hecho... Ah, sí, pero nunca ves por qué la conozco yo. Porque ella sale en un video de Noche de Entierro de Wisin y Yander. Bueno, pero retomando el tema, breve, ella no es muy buena haciendo TikTok. Ella no tiene gracia para hacer TikTok. Lo que más es que a ella le gusta un personaje que se llama Lili. Ay, ella es muy buena, sí. Que ella lo hace bien y lo interpreta bien, perfecto. No va para la boda, mi amor, gracias. Yo no voy, no me importa. Lo tiene que hacer bien, están buscando un bebecito hace rato. Escuchen algo, en este TikTok que estamos viendo en pantalla, por lo general, DJ Sammy estaba allá en el cuadro de Wisin. No sacaba. Ay, pero Sammy, ¿cómo has cambiado? DJ Sammy le montó tanta pila a Alexandra con Elian, Elin, El Lombre, lo que sea. Con Yailin. Con Yailin también. Muy bien, que Alexandra creo que hiciste muy bien, amiga mía, en sacarle y no permitirle en la entrada. Una mujer que lo tiene demandado. Pero metieron a la mejor amiga de Yailin. ¿A quién? ¿A Camila? A Camila la metió. Yo vi un en vivo también y este la humilló y se salió. Este que no sé quién es. Déjame ver, déjame ver. Alejandro, el barbudo. Claro, sí. ¿Y él de dónde es? Al revuelo le dijo, esto no es el show de Carlos Durán. Porque creo que la Camila de esa trabaja en el show de Carlos Durán. Yo vi a los contenidos de los youtubers mexicanos. Claro. Exactamente igual. Y hace retos aquí en República Dominicana. Y los niños son los mismos. Mi hija es fan de Carlos Durán. El engagement de Carlos Durán es tan grande que yo tuve la oportunidad de participar con la Benítez en un contenido. Yo amo a Benítez. Y yo fui a llevar a mi hijo a San Bill y fueron más de 15 o 20 carajitos que se me tiraron. Es que los tiktokers tienen un arrastre grandísimo. Puede ser el tiktoker que está empezando ahora y eso es una multitud cuando yo se lo juntan. Yo tengo un sobrino que me dijo, tía, tía, ¿tú conoces a Carlos Durán? Sí, a mí me han preguntado. Y le digo yo, no, yo no lo conozco. Ah, tú no eres famosa nada. Por mi madre que me lo han preguntado muchachos. Dice, ¿tú conoces a Carlos Durán en serio? Miren, retomando el tiktok de Alexandra, Paola, llegaste un poquito tarde. Escucha como el doble de Mozart le dice a Alexandra, mandado a decir por ella, que ella es la mejor haciendo fritos. Con salami. Déjame ver. Pónselo desde el principio. De bikini, mía. Va a llorar. Cris va a llorar. Mira, mira, mira. No, no, no. Dime yo si Alexandra la mejor haciendo fritos con salami. Dale, Alexandra, la mejor haciendo fritos con salami, Alexandra, la dejé porque lo dejaba a quemar. No. Pero aprendió ya. Ahí está, mi amor. Ese hombre habla, mi amor. Y tú dices. Pero si me ponen una venda y me lo ponen a él. Cierra los ojos, cierra los ojos. Sí, así. Cierra los ojos, no abras. Di. Hola, Paola Cristal. Soy Alexandra. Ok, ahora, oye, oye. Yo quiero decir que en verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Yo creo que tú eres mi verdadera alegría. Tú eres la verdadera MVP. Vamos a la pausa, al regreso. Imágenes que nos han mostrado de ayer de Tekashi dentro de la sala de audiencias en el momento justo y preciso donde dicen, usted es declarado en verdad, aclarando que siempre confiamos que Tekashi es un hombre íntegro, pulcro, educado, veraz y capaz. Y miembro de la caridad el que entró al estudio. Y que yo nunca, jamás, he hablado mal de él. Me ponimos a... Son unos lambones, toditos. La, 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 la. ¡Lambón! ¿Y entonces? ¡Lambón! Gracias por ver el video.